Ella alejía canciones en un pasadisco Yo que tomaba un café en el mostrado Y que dejó una moneda y su mano en lava Pero a pesar del murmullo mi voz escuché Luego encendí un cigarrillo para que me diera Ella seguía escuchando en el disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírle Y que lloraba bajito por esa canción Porque llorar el amor es así como bien se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor es así como bien se marcha Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar Ella seguía apoyada y envuelta en su pena Pero al volverse de pronto me reconoció Y fui acercándome lento por entre la gente Vi que sus ojos hablaban de la soledad Y con dulzura le dije que a todos nos pasa Quise explicarle a mi modo que aquella canción No la compuse para que llorara una niña Yo de saberlo no habría cantado jamás Porque llorar el amor es así como bien se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor es así como bien se marcha Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor es así como bien se marcha Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción ¡Mores! ¡Bebé! 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 ¡Bebé!